ya o la gente vamos con el laboratorio este 7 con el 8 el 7 y el 8 ya entonces el veneno lo tóxico veremos que me toca platillo volador desintegración posiblemente sea desintegración a no son bombas está complicado está complicado de verdad como voy a ganar todo si no paran de empujarme debo irme es súper súper alejado listo ya la primera estuvo bien es complicado vamos con la siguiente siguiente bien me salve apenas bien bien lo hice bien no no he estado muy cerca bien por acá lo hice bien no pensé que me golpeaba de nuevo no voy a guardar la segunda puerta no quiero repetir tan atrás no no está súper difícil no bien lo hice está súper complicado está súper complicado morí una vez vamos con la tercera etapa muerte no 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 me demore mucho en saltar no 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 me salte el queso ¿eh? no sabía que puedo irme en el sentido contrario eso es nuevo bien bien si paso por el centro no hay problema no 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 esa sí no 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 qué raro lo salto pero no queda de otra no 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 ahí sí esto va a estar muy complicado bien 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 lo hice no 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 salte hago algo bien después hago algo mal a ver veamos ahora no pensaba no no ahí sí está muy complicado está divertido pero complicado bien mejor me olvido del queso y paso wow está difícil imposible no pero difícil sí no 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 ya se me olvidó bien bien no no por acá por acá no 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 bien qué complicado las bombas bien bien por acá pero pero tienen un un ángulo imposible no puerta tienen un rango muy fuerte demasiado demasiado fuerte no no era casi imposible agarrar el otro era casi imposible agarrar el otro bien lo hice está complicado pero vale la pena nivel 5 bien 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 gira no me salte el queso de abajo tuve que haber saltado un poco antes no no me empujen odio que me empujen no bien ahora sí no 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 la agarré necesito más queso he perdido dos quesos hasta ahora he perdido dos quesos no bien sí lo conseguí el logro wow ¿cuánto? no nivel 5 a ver vamos a liberar alguno de estos tengo dos sí está bonito ese no vamos está muy difícil no eso fue complicado ahí me podía ir por arriba pero perdía todos los quesos no hice todo también no había hecho todo tan bien no no tan rápido no tienes que ir tan rápido bien 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 por acá no por acá lo hice ahora gira 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 avanza la suerte he tenido suerte me queda una vida acá del medio no 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 bien no persiguelo ya me puedo dar vuelta no 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 ahí sí yo sí ah el doble agarra el doble ya uff no conseguí nivel 7 cada vez la cosa se complica más 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 no no uy casi 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 no bien la verdad ni idea cómo hacer para no 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 regresa regresa que estresante que estresante no me falta ese no la puerta explota bien no interesa gira 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 no sé si ese es una manera porque es que la onda expansiva molesta demasiado no 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 es mucha es mucha la onda expansiva no gira bien por acá ya lo conseguí está complicado es posible hacerlo pero complicado ya nivel 8 no no me equivoqué sigue 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 no no sí el queso los quesos son importantes no quiero pasar una etapa sin conseguir todos los quesos en el sentido de poder hacer el logro para no tener que repetir más que nada nada es por eso no 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 lo sabía no guardamos puerta acá debo girar sí o sí era imposible pasarlo derecho sin girar no el movimiento del agua el movimiento del agua arruinó todo ya ahora sí los láser no 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 y ahí no 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 el láser el láser el láser me había olvidado que es por abajo no se puede saltar no se puede saltar bien se me olvida que no se puede saltar el láser acá para arriba pero acá esperamos un poco no 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 tuve suerte la suerte está conmigo no no la última puerta la guardo sí o sí la suerte estaba conmigo no 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 voy a tratar de hacerlo a la primera es posible es posible sí sí es posible sí es posible bien listo etapa nueve allá vamos a ver por acá sí choco bien no 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 bien la palabra la palabra timing no existe en este juego no no reiniciar no no quería guardar la puerta no quería guardar la puerta no quería guardar la puerta pero bueno ya lo hice ya no no me faltó un queso me faltó un queso espero llegar y no quedarme a uno eso sí sería horrible bien bien estoy callado porque estoy realmente concentrado no no ya activemos la puerta no quiero repetir más cosas bien es que las bombas molestan tuve suerte no el queso el queso ese ese también que complicado nivel 10 allá vamos vamos por acá bien 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 pero al medio estoy nivel 10 no 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 yo sé que puedo bien qué bueno que pude frenar bien lo conseguí no guardo así o si la puerta eso no al fin hay que mantenerse así porque aunque lo haga bien me empuja y pierdo el queso y me mata acá hay que hacerlo rápido bien ya conseguí todos los quesos no guardo puerta y me voy bien hay que engañar a la bomba bien no ahí estaba al final ahí sí ahí sí no no explota explota bien explota bien ahora sí está complicado pero lo conseguí bien otro nivel desbloqueado me queda el 9 y el 10 después hacer los huevos secretos a ver qué me dan está bueno ese también esa combinación está buena se ve bien ahí se ve bien ya lo voy a dejar hasta aquí así que nos veremos en otro vídeo adiós chau chau chau